Hola amigos de Amor por el Volleyball, hoy estamos de nuevo con una gran jugadora, una persona increíble, alguien que ha destacado en el Volleyball mundial, olímpico, sudamericano, panamericano, alguien que es realmente una alegría y un honor estar con ella conversando hoy día, me refiero a la gran Cecilia Tait. ¿Cómo estás Cecilia? Mucho gusto. Esa introducción hace que me quede sin palabras. Gracias Alfredo, muy gentil de tu parte, darme esa bienvenida. Bienvenida. Oye Cecilia, quería un poco comenzar, porque lo que dije es cierto para nosotros, en Chile, en el mundo en general, tú eres una figura muy importante en el Volleyball, o sea, no solamente por cómo jugabas o todos los logros que obtuviste, sino que eras una figura de los grandes íconos del Volleyball mundial, así que para mí es una alegría estar conversando contigo hoy día. Muchas gracias. Quería un poco comenzar, que por favor nos cuentes cómo comenzaste tú en el Volleyball y por qué justamente en el Volleyball en tu país. Cuéntanos, por favor, cómo partiste en esto. Este, mi vida, tengo que reducirla, porque realmente cada diez años me ha pasado de todo, así que voy a tratar de hacerlo cortito. Lo que pasa que yo salgo de una zona muy pobre y mi mamá lavaba la ropa de una tía que se apellida Cabero, que era la cuñada de mi mamá. Y entonces, este, como después de que quebró la casa de cambios, mi padrastro que trabajaba ahí, este, se quedó sin trabajo. Entonces, mi mamá, que cocinaba rico, se dedicó a cocinar y lavar y nos desalojaron y terminamos en un asentamiento humano, pueblo joven. Este, Villa María del Triunfo, donde, este, cuando llegué, era una casucha, pues, ¿no? Que cuando llovía, se caía el agua. Y yo me acuerdo que en la puerta de la, de la, de la casucha, le dije, ¿esta es una casa, mamá? Entonces yo le dije, yo cuando sea grande te voy a hacer una casa. Y mi mamá me tiró un cachetadón, pues, me dijo, ay, es que con la frustración de tener todo y irse a un pueblo joven y vi una chica de nueve años que le venga a hacer soñar de algo que era imposible. Entonces, desde chica yo tenía esa rebeldía y esa negación era ser pobre, ¿no? Yo no quería ser pobre. Entonces yo, este, comencé a soñar, salí a la calle, me trepaba a los cerros. Tanto que tenía un cerro pobre y ahora vivo en un cerro, pero de otro, de otro nivel, socio económico, gracias al bolio, obviamente. Entonces comencé a jugar en la, en la calle y, y mientras mi, mi hermana, la que jugaba bien, ella aprendía a cocinar, a lavar, a hacer todo muy linda y yo era una pata de perro, como le decía. Y me iba a cada paradero, ahí no había, este, condominio, urbanización, ahí era el paradero uno, el paradero dos, hasta el catorce. Quince, quince, y de ahí venía otra, otra, otro distrito. Entonces yo paraba de paradero en paradero jugando voley, o, o, lo que era jugar voley. Y desde chiquita ella tenía cuarenta, de, de, calzaba cuarenta, y recuerda que el que calza mucho puede saltar bien, porque tiene una buena amortiguación. ¿No? Entonces, yo calzaba cuarenta y, y tenía que ponerme zapatillas de treinta y nueve. Entonces tenía el pie, todos, todos los dedos así, arrugados, ¿no? Y, pero no me importaba, porque usaba las zapatillas de mi hermano, que estaba en la Fuerza Aérea. Y en una de esas, mi mamá que lavaba la ropa de mi tía, que apellida, este, Lucía Cabero. Y, bueno, íbamos a su, a su casa, en un carro, y, y en un óvalo, la puerta se abre, yo casi caigo ahí, mi mamá me da un anjalón. Y esa desesperación de que casi a su hija la atropellan, porque yo vengo de una familia de blancos, y solo dos, mi hermana y yo, éramos negras. Entonces, en el Perú, mi familia de padre no vivía, porque mi padre era panameño. Entonces, cuando llegamos a la casa de mi tía, Lucía, mi mamá comienza a contarle la odisea del, esa fue en 1976. En ese año, fue Montreal, 1976. Fue olímpico. Olímpico. Exacto. Entonces, mi mamá comienza a contarle así, llorando, renegando, mira que esta chica. Entonces, mi tía me dice, ya cálmate, mira lo que hay en la televisión, el voley, Perú, está en Montreal, está Lucha Fuentes, está Irma, está Pilancho. Me comienza a contar todas las jugadoras, y yo me quedo mirando a Lucha Fuentes, porque me parecía impresionante, yo adoro la lucha. Para mí es mi ídolo, mi referente. Sí, sí, mi inspiración. Entonces, mi tía me dice, hijita, en vez de hacerle renegar a tu mamá, ¿por qué no piensas en jugar voley? Y ahí dije, jugar voley, en la selección, Olimpiada, Montreal, Canadá, ¿y dónde queda eso? Para una chica de pueblo, que vivía años en Alemania, hija de Alex, porque es en su Doche Sprechen, y me quedó ese bichito ahí, 77, en mi colegio, llega, entro a secundaria, y las de la selección solo entraban al tercer año y secundaria. Pero yo ya tenía un metro setenta y ocho, casi, no, setenta y nueve, y falta una chica, y los colegios fiscales o nacionales solo están seis jugadoras, máximo siete, pero la séptima no llegó. Entonces mi hermano le dice, pero mi hermana juega. Ya el profesor Santisteban, me acuerdo que se llamaba, y dice, ya trae a tu hermana, pues, para rellenar. Entonces, los colegios privados llegaban, pues, con su uniforme, todo completo, nosotros teníamos en la mano la camiseta, abajo el short, y el uniforme fiscal, que era gris con una blusa blanca, para no pagar, este, carro, te daban, este, un precio la mitad. Entonces llegamos a jugar al arco de Daumer, y ¿quién crees que estaba ahí en, en, captando jugadoras? Lucha Fuentes. Míralo. ¡Ay! Estaba tan nerviosa de Lucha Fuentes, que, este, nos tocaba jugar con Marte Purísima, que era el colegio de Natalia Málaga y Rocío Málaga. Perfecto. Que era el campeón en esa época de los colegios privados. Colegios privados, con colegios del Estado, era el inteleescolar. Entonces, como yo estaba tan emocionada de que Lucha me pudiera ver, y yo era la séptima. Comenzó el equipo a jugar mal, y yo le rogaba, por favor, profesor, póngame, póngame, por favor, profesor. Bueno, ya tanto le rogué, el profesor ya dijo, entra, porque ya, si vamos a perder, ya, perdemos con esta. Bueno, porque nunca me había visto jugar. Entonces, yo comencé a jugar, y esas cosas que te salen, no, de diez bolas, digamos, dos eran a zona, y para alguien de catorce años, matar en zona era raro. Y comenzamos a voltear el puntaje de lo que estaba ganando ampliamente, matar purísima, y comienza a remulearse las personas, las chicas de todos los colegios. Y en eso comienza Lucha a darse cuenta qué pasa allá en esa cancha. Llega y comienza a mirar y termina el partido. Y yo creo que ganamos, la verdad, te mentiría, Alfredo, no me acuerdo si ganamos o perdí, ¿no? Se acerca donde mi hermana, y mi hermana era la armadora. Y le dice, ay, yo quiero hablar contigo. Entonces, mi hermana pensó que era ella. Entonces, yo así, con una cara de tristeza, dije, ya, bueno, mi hermana me llevó. Ella es la que la van a llamar. Y le dice, ah, ¿sabes qué? Vamos a convocar a tu hermana a la preselección. Y yo dije, ¿qué? Entonces, imagínate del 76, pasa el 77 y me convocan, fue para mí, como si, y una de las capacidades que tengo, soy intuitiva, soy resiliente, y tengo un poder mental de jalar lo que quiero. Y tú siempre jalas, lo bueno o lo malo, tú siempre estoy jalando. Bueno, me llamaron a la selección, me convocaron, fui a la selección de menores. En 1977 fui a los bolivarianos de La Paz. Y como vivía tan lejos, como tres horas o cuatro horas del aeropuerto, llegué tardísimo, casi ya con la maleta en cabina. Mi entrenador me requintó. Y bueno, yo era la número 13, pero como faltó alguien, siempre termino la 12 entre 13. Me llevaron, pasa algo en el partido y me mete, no era Mr. Park, sino otro entrenador. Te juro, Alfredo, que yo no sabía si era para la derecha o la izquierda. El séptimo jugador, que yo siempre he dicho, es el miedo. Y el miedo hace que tú pierdas la brújula. Entonces yo no sabía si era para la derecha o la izquierda, era fatal. Entonces se acerca, pide tiempo, Sato, me acuerdo que se llamaba Sato, el profesor Sato, y me dice, ¿sabes qué? Los payasos solamente están en el circo. Para mí fue un insulto, ¿no? Porque a mí me encantaban los payasos. Entonces yo le dije, yo te voy a mostrar que es un payaso. Y desde ahí creo que no paré, no volví a parar. Y de ahí me convocaron a, fuimos al norteamericano, al campeonato mundial juvenil, que yo era suplente. De ahí regresamos, el 78 fuimos al campeonato menores, donde campeonamos. Y a las 6 nos llevan a las mayores. Escucha, el proceso de infantil, menores, yo no tuve. De menores me pasaron directo a mayores. Se quedaron 3. Y en el 78 tuvimos varios campeonatos. Yo era la número 14, estaba atrás. Y en un partido de preparación que vino Rusia-Perú, en el 78, para el campeonato mundial de Rusia, estaban todos jugando los titulares, y Gaby Cárdenas se rompe el tobillo. Y Mambo Par voltea y dice, ¡Ey tú! Para mí, ¡Ey tú! Es que como yo ya había sido marginada, maltratada, negriada, en un ambiente totalmente hostil, yo vivía en la defensiva. Entonces, cuando nadie me respetaba, y yo siempre tenía que salir a respetarme, me dio tanta ira que entré molesta y comencé a sacar todas las olas y matar otra vez en zona, que Mr. Perú dijo, ¿y esta dónde había estado? Que yo no me había dado cuenta. Termina el partido, no sé si ganamos o no ganamos. Y yo estaba feliz porque después me di cuenta que había jugado bien, y me dijo, mañana entrenamiento. Y yo lo quedo mirando, pero no hemos ganado. Sí, pero usted ha matado, claro, de 10 bolas, te puedo decir que habré matado 5, pues, ¿no? dentro y 5 fuera porque no tenía ese entrenamiento. Y ahí Mambo Par hizo clic conmigo y dijo, esta es. Él me dijo después, cuando yo me fui a Japón en 1983 con él, me dijo, ese día yo me di cuenta que iba a ser usted la mejor jugadora del mundo, por eso es que yo le di el número 7, porque yo comencé con el número 11. El día que me cambien, el número fue fatal. Y es desde ese día que nunca me voy a olvidar, comencé a entrenar sábado, domingo, sábado, domingo, lunes. Yo no entendía cuál era el lunes ni cuál había perdido la noción del tiempo porque Mambo Par tenía que prepararme para el campeonato mundial de Rusia, donde le faltaba una jugadora. Y después de haber sido la pupila de Lucha Fuentes, terminó jugando con ella al costadito, tú sabes lo que es que sea tú la que te descubrió, tu entrenadora y después tu compañera y yo y yo babiaba, ¿no? porque Lucha Fuentes era levantadora, atacante, defensa, bloqueadora, jugadora de centro, era impresionante. yo creo que nunca he logrado dominar todas las fases de los fundamentos principales, ¿no? Entonces yo nunca me lo quedo bien, yo he sido una atacante espectacular. Bueno, los videos, justo hoy día estaba mirando el video del campeonato mundial en el 86 y es el Día Internacional de los Zurdos, yo soy zurda y varios me habían estado mandando saludos y me mandaron un extracto de lo que yo he hecho en toda mi trayectoria. De verdad, Alfredo, me puse a llorar porque dije, ¿qué es? esas cosas yo hacía y dije, no puedo creer, ¿no? Entonces ya desde ahí comenzó mi trayectoria en su vida, ¿no? Qué lindo lo que cuentas, en fondo, bueno, has tocado varios temas, pero muy interesante, el primero que a mí me gusta mucho es eso de la superación, de eso de encontrar algo que te motive y tú luchas y sales adelante y en el fondo eso de ponerte metas es muy potente, especialmente en el deporte y obviamente uno lo estapola a la vida y es muy, muy lindo. Eso también te puede jugar con tu ídola, yo también tuve la oportunidad en Chile de jugar con gente que yo veía antes de la gigante y después jugar con ellos es también una alegría porque demuestra que uno es capaz y también, bueno, en el fondo eso que comentas tú del jugador zurdo qué difícil lo que ha de un zurdo, es muy difícil porque pegan de otra forma y en la historia del Bolívar había muchos zurdos muy importantes y tú eres de las más importantes de las mujeres bueno y un poco siguiendo con esta historia que estás contando tú después entraste en la selección y no saliste más eras titular absoluta y cuéntame un poco cómo fue todo ese periodo inicial cuando fueron a Rusia después bueno cómo fue ese proceso tuyo personal y como jugadora después del campeonato mundial de Rusia este en el Perú hay un sistema de jerarquía porque como teníamos la escuela asiática eran las nuevas llevaban pelotas toallas el botiquí el agua éramos la aguatera pero eran las suplentes suplentes nuevas claro pero parte de la vida de un atleta o un deportista cuando te das cuenta que tú eres buena tiendes a a pisar las nubes y y eso es normal bueno a mí me bajaron en Juan muchas fuentes me mandó a cargar toallas pelotas y todo lo demás entonces yo estaba subiendo a un ascensor con la pelota con el agua con el botiquín parecía un equeco equeco es el que es un sí lo conocemos también acá lleno de cosas cargado de cosas lleno cargado de cosas no podía entrar al ascensor y me hice muy amiga de una checoslovaca que me ayudó y en eso entra Mr. Party y me dice usted qué haciendo cargando porque mi entrenador nunca pudo hablar bien el español sí y me dice usted qué haciendo por qué cargando todo este me toca cargar entonces él se molestó con las mayores porque decían yo como ella jugaba tantos partidos era joven pero estaba siendo titular y a pesar de todo salí sexta en el mundo adelante de Lucha Fuentes y Lucha Fuentes ya era la estrella y ahí me di cuenta Alfredo que yo quería más quería ser la mejor y eso te entra en un conflicto porque tú no ves más que ese camino pierdes un poquito la brújula en el sentido de que te olvidas de las amistades yo no tuve la parte de juventud porque me dedicaba solamente al vole iba daba exámenes y entrenaba yo no podía salir a fiesta yo no tomaba no fumaba y tampoco bailaba pegado porque no había forma y Mr. Paz tampoco no nos dejaba entonces ahí yo me di cuenta que quería cambiar mi vida salí de la pobreza y me ponen en un centro de mujeres pagado por un banco que en ese momento se llamaba Banco Comercial y era becada pero yo nunca perdí ese sueño de hacerle la casa a mi mamá entonces como yo vivía en una pensión de mujeres más o menos 25 cuadras o 30 cuadras del Estadio Nacional lo que me daban a mí de pasaje para ir al estadio yo lo ahorraba porque mi mamá no tenía baño no tenía ducha no tenía agua caliente y la pobreza es bien dura y ver a mi mamá que sufría que tenía agua fría y siempre me traía las sábanas blanquitas que olían a ese jabón nunca me voy a olvidar mi mamá ya está contando estrellas se fue en el 2017 pero me traía todas las semanas las sábanas limpias y me decía tienes que cambiar las sábanas siempre hasta el día de hoy entonces me iba caminando con varias amigas porque yo le decía no yo no voy a tomar el micro porque voy a juntar mi plata para el baño y después mis otras amigas dijeron ah si tienes razón vámonos caminando de paso ya vamos calentando y casi a media cuadra del estadio teníamos que correr porque si llegamos cinco minutos tarde una vuelta por los minutos que llegabas tarde mi estrapa era terrible y hasta el día de hoy me doy cuenta que yo soy puntual odio llegar tarde y llegar cinco minutos tarde y ahí hay una anécdota porque había momentos que llegabas tarde porque estabas que conversabas y todo y se te pasaba porque era el momento donde veíamos la luz porque vivíamos siempre entrenando o en el colegio o entrenando entonces en ese momento teníamos para mirar todo hasta podíamos coquetear o pololear ahí a mirar a los guapos chicos que caminaban y cuando damos cuenta ya era tarde llegábamos y Mr. Park ah tres minutos para las cuatro a correr miércoles después de haber caminado Alfredo estás cansada cerebro cansado piernas cansadas ¿qué hacíamos? nos metíamos a la a la federación de ping pong y estábamos mirando pues como entrenaban los chicos grosso error nunca más después de eso lo hicimos y nos poníamos agua como hace la juventud ¿no? nos poníamos agua como si hubiéramos sudado y regresábamos ¿saben lo que hacía Mr. Park el entrenador no? ustedes no corriendo ahora corriendo 10 vueltas miércoles en vez de haber corrió cuatro nos mandó a hacer 10 vueltas porque alguien le había dicho que no habíamos corrido habíamos entrado la federación de ping pong nunca más pero tú vas aprendiendo que sacarle la vuelta ¿a quién perjudica? solo a ti ¿no? entonces ya al final bueno fuimos al mundial regresamos hubo otros torneos después vino los panamericanos el campeonato de Santa Fe los panamericanos y de ahí el 80 el campeonato en Rocagua sudamericano este vino la Olimpiada nuevamente en Moscú y ahí también fue tan tan impresionante para un atleta para una mujer este que viene de una familia disfuncional este pobre su primer viaje entrar a la embajada y ver que todo era guau ¿no? y yo tenía este como yo siempre veía a mi mamá mi mamá nunca terminó la secundaria ni la primaria pero siempre le gustaba leer entonces al verla leer yo cargaba con mis libros entonces este yo he hecho yo he sido política también entonces yo era me gustaba tenía parece que tenía capacidad oratoria entonces siempre me decían Cecilia habla y era una chivola pues ¿no? bueno ya entonces en las embajadas hablaba este aprendí como era comer de adentro de afuera hacia adentro con los cubiertos con la copa son cosas que parece mentira cuando tú vienes de una familia pobre y eres un deportista representas a tu país es la embajadora de tu país y todo el mundo da por asentado que tú tienes que conocer en mi país no nos preparan para el mundo nos preparan para entrenar entonces cuando tú llegas a a otro país y te invita el embajador y la casa especial del deporte que viene tal diputado tal otro que el jefe del ministro del deporte y tú te encuentras y ahora ¿qué hacemos? entonces este antes no había pues el Google YouTube después averiguar el token entonces llamaba a gente que me decía ¿cómo hacemos? acuérdate siempre así como tú sales para matar de la posición 4 afuera este afuera hacia adentro entonces los cubiertos vienen así la copa así todo lo mezclado con el bolet sí pues Cecilia es muy cierto lo que dices tú esto de que uno es representante de un país a mí siempre me ha llamado mucho la atención y me gusta mucho y me da mucho orgullo y también un poco envidia que ustedes sean tan y siempre tan queridas en tu país son ustedes son figuras ya son respetadas son admiradas e incluso la generación como tú comentabas de antes cuando partió toda esta revolución de Akira que empezó a levantar el voleibol femenino peruano hasta el día de hoy que incluso todos ustedes son su porquería a mí me impresiona cuéntame un poco después de lo que estamos conversando acerca de estas experiencias en Juego Olímpico Panamericano Mundiales cómo fue evolucionando porque es impresionante la cantidad de campeonatos que jugaste me impresiona en campeonatos y partidos y cosas muy importantes porque ustedes fueron cada vez mejorando 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 y eran a ser prácticamente entre las 3 o 4 mejores del mundo y jugaron finales y ganaron subamericanos a equipos tan potentes como Brasil o afuera a las alemanas a las cubanas a las rusas cómo fue un poco tu experiencia de enfrentarte de esta niña del colegio a estar jugando en las primeras líneas del mundo cuéntame un poco cuál fue tu sensación durante todos estos 10 años que nosotros este super equipo porque no es solo Cecilia sino fue todas las chicas en esos 10 años solo recuerdo que una vez nos ganó Brasil el Santo André de muy mala onda porque fue creo que quien ganó fue el público no las chicas no había forma de jugar hay un video de eso que muestra eso que el público muy feo fue anti-flake play y recuerdo que este Pirú en portugués es pavo claro y todo Pirú, Pirú, Pirú ay horrible nos hacían así yo iba al saque como era en ese momento la mejor atacante me atacaban más mejor hecho querían bajarme pero a mí es al revés tú me puedes maltratar y yo reacciono para ganarte juegan mejor claro juego mejor eso no sabían ellos ¿no? pero fue la única vez que creo que Brasil ganó y ahí nunca nunca en todo el tiempo que hemos jugado con Brasil pudo ganar mejor hecho ellos pueden decir que después han sido campeones olímpicos son los número uno en Sudamérica no hay nadie quien los gane están en todo top 5 top 3 pero con nosotros Mr. Paz siempre nos había metido en la cabeza cualquier país no puede ganar menos Brasil para nosotros no había preparación alguna con ningún ni siquiera con Chile con todo respeto sino así muy simple era Brasil no está en la lista que nos puede ganar ni un C nos puede ganar Paraguay un C Venezuela un C Chile un C y agua no importa pero Brasil no hay forma y en todo este tiempo hasta la Olimpiada de Seúl nosotros hemos ganado 3 a 0 con el único el único país que ganamos 3 a 0 fue con Brasil y después fueron todos 3 a 2 ¿no? esos 10 años de engranaje de un grupo de chicas habrán sido 2 o 3 que venían de una familia acomodada pero el resto teníamos una mochila de una familia que teníamos que sacar adelante y en esa época no había un ingreso económico de parte de la federación no porque no quisieran sino porque no había un marco legal y el marco legal puedo decir que cuando fui diputada lo saqué y cuando yo encendí o me dieron la oportunidad de encender el pebitero en los Panamericanos en el 2019 sentí que valió la pena pelearme tanto en el Congreso porque no hay ningún Congreso en ningún país que lo quiera pero yo sí debo decir que mi hijo mi hijo la ley del deporte dio fruto porque sacamos tantas medallas y esa ley ha permitido que lo que nosotros no hemos ganado en premios ahora los deportistas por medalla de oro plata y bronce pueden recibir dinero en efectivo entonces este grupo humano que tenía una mochila grande para sacar adelante y yo tengo una anécdota que como yo vivía como del Estadio Nacional tres horas también y pasaba dentro de una plazuela el bus que era un bus de madera cada hora si yo llegaba después de las ocho no había forma que yo tomara el bus entonces ni bien terminar el entrenamiento corría para tomar el de las nueve y como no había agua caliente en mi casa ni baño tenía que bañarme con la jarrita esta me metí a la ducha rapidísima y ahí sí yo siempre he sido un poco rebelde entonces como las mayores estaban sentados tomando su juguito su cafecito yo no podía esperar porque el bus se iba me metí antes de tiempo porque tú tenías que esperar que las mayores por jerarquía entonces vinieron todas ellas en mancha y me dijeron ¿qué hace la ducha? y yo respondí bañándome pues que me preguntan qué hago en la ducha bañándome ¿y por qué? porque tengo que tomar el bus ¿y por qué no has esperado? porque ustedes están tomando su cafecito su juguito y yo ya no tengo tiempo mi bus sale a las nueve eso me costó responderle a las mayores casi un castigo y expulsión porque tú no podías hacer eso entonces al día siguiente que yo regresé las mayores hicieron una cuestión de estado o se queda esta o se va nos vamos nosotros ah sí mira sí fue muy duro muy duro porque yo me había sublevado entonces Mr. Parr que era un capo en ese sentido dijo a ver cuéntemos qué había pasado con Cecilia no que es una malcriada que contestó ¿y por qué contestó? porque dijo que tenía que tomar su bus la típica dijo bueno ok hagamos algo ustedes se bañan antes pero la llevan a ella más cerca de lo que ya perdió ese trayecto entonces usted se puede bañar a la hora que quieran y la dejan en el trayecto entonces ni para ti ni para mí y eso fue todavía ahora yo puedo entender ahora después de muchos años Alfredo que era esta me está pisando los talones claro está el acento el acento sombra como dice claro claro me va a ser sombra y yo tengo que hacer lo imposible para que se vaya y como sí lograron algunas que no voy a mencionar quién decidí que ya me iba me fui me fui y dije yo me cuesta tener dinero para irme al estadio eso fue antes de que me pusiera a raíz de eso me ponen en esta pensión ya mi mamá no creía en el vole esa pelota que te va a dar de comer ya estoy harta las pelotas caían pues son los vecinos los vecinos entraron las pelotas rotas y yo al día siguiente le decía oye yo me acuerdo que tenía pues 12, 13 años y decía oye vecino ¿por qué has roto mi pelota? claro ¿ahora quién me va a comprar? como yo era la que le había tirado a la casa del vecino ahora quién me va a comprar una pelota y era una pelota súper barata porque no teníamos para amar y poníamos pues una en la puerta de mi casa ya te puedes imaginar todos los vidrios rotos y esos vidrios del gadito de pobre se rompían y yo me peleaba pues con los vecinos porque eran malulos ¿no? y pasa el tiempo yo me vuelvo famoso y mis vecinos decían sí porque ella jugaba acá en la vereda y yo no quería dar un carro porque decía claro cuando yo era misionera era don NN se quedaban con mi pelota ¿no? entonces a raíz de eso ya no quería porque era maltratada de mi casa ni enguneada ni greada y todo lo demás para que me maltraten en la selección yo le dije esta no es vida yo he venido para algo mejor para estar sufriendo no y a la semana Mr. Parvara a mi casa y se encuentra con una realidad que acá vives para un coreano que quieras o no los pobres hasta los pobres tienen mejor casa de los pobres de acá de Perú ¿no? y se quedó espantado claro mantén impecable bien almidonado mi mamá le dio torta de naranja que hacía espectacular entonces mi mamá cocinaba espectacular entonces Mr. Parvara estaba sorprendido y dijo bueno esta chica no puede estar aquí y además era sala con comedor dormitorio y con mis propinas le llegué a hacer el baño y cuando me fui a Japón mi primer trabajo semi profesional le llegué a hacer la casa de mi mamá ¿no? qué maravilla pero en ese momento este todo el mundo piensa por eso cuando hablan mal de los jugadores de fútbol que ganan millones a mí me da pena y yo me solidarizo con ellos porque dicen yo gano millones pero para ganar millones tú tienes que tener talento trabajo dedicación perseverancia disciplina y cuidarte porque tu capital es tu cuerpo entonces cuando pasa esa situación y después te ven a ti como deportista dicen creen que tú de la noche a la mañana amaneciste y ya eres una voleibolista no es así 10 años Alfredo 10 años para lograr lo que nosotros hemos logrado campeonato de menores campeonato juvenil campeonato de mayores campeonato mundial juvenil su campeonato mundial de mayores panamericanos sudamericanos olimpiadas y la olimpiada fue sexta en el 80 claro cuarta en los ángeles y este viene el campeonato mundial en el 86 y quedamos tercera ganándole 3 a 1 a a DDR a la de Germany West o Deutschland West ganando ellas el primer 15 a 8 en el 86 juego el campeonato mundial y en el 87 bueno me fui a Italia y me rompo la rodilla me rompo la rodilla me operan en Roma creo en Roma o en San Diego eso fue roto el ligamento que fue no todavía no me había roto el ligamento solamente me dijo ya dos veces en Florida Roma y San Diego entonces me rompo y me voy a San Diego puedes creer Alfredo después de haber hecho todo ese recorrido ese periplo haber pasado de todo porque de todo he pasado me he caído hasta un silo y yo sé lo que es el sabor de las heces y las cucarachas que pasan por tu lado soy alérgica a las cucarachas me mandan una carta y me dicen muchas gracias por tus servicios porque no me querían pagar lo que costó la operación ni la rehabilitación porque yo puedo entender que no tenían plata pero era más fácil decir sabes que no tenemos plata y no te podemos pagar a que te manden una carta de despedida así simplemente pero como para mí esas cosas hacen que yo dije ah ya me están despidiendo perfecto el próximo año de la Olimpiada yo quiero ver que me van a venir a rogar y de verdad trabajé tan duro Alfredo a las 5 de la mañana me levantaba para ir a correr a la playa a las 9 nadaba a las 11 pesas en la tarde masajes como ya había aprendido el tema de cómo se manejaba el tratamiento de un deportista profesional la nutrición que la proteína que no la grasa que no sé qué estaba pero fit viene Mr. Park se entera Mr. Park oye Cecilia ahí ya se recuperó y fue al lugar donde yo entrenaba y mi médico así me dijo si tú regresas con ahorita entrenar yo nunca más te rehabilito yo ver a Mr. Park ahí que me venga a buscar porque nunca iba a buscar a nadie esta hubiera sido la segunda vez que me había ido a buscar y se quedó ahí sentado mirando como yo entrenaba obviamente la típica del deportista hoy hice todos los mates en zona y tú sabes lo que es este mate en zona te cuesta y de ahí terminó el tratamiento y me dice ay señorita yo quiero conversar con usted porque yo quiero convocarle y le dije pero cómo si usted aceptó que me despidieran y ahora yo no puedo regresar porque mi doctor me dice que no puedo pero señorita usted está convocándose a la selección ¿sabes lo que es vestir a la selección? tengo un montón de chicas ahí esperando y yo le dije bueno llame a todas esas chicas esperando pero yo no voy a ir pero cómo si usted va a ser la capitana y yo dije ay capitana ¿viste? pero dije no mi rodilla no está todavía preparada fue muchas lágrimas porque para un deportista que te digan chao simplemente porque te rompiste la rodilla jugando por la selección era muy duro muy duro y creo que tú necesitas tener hasta dignidad para recuperarte y y que te respeten ¿no? entonces le dije bueno hablé con mi médico y le dije bueno yo voy a ir a hacer la rehabilitación pero la gira porque nosotros hacíamos giras de tres meses dos meses no veíamos a nuestra familia yo no voy a poder hacer la gira le dije ¿cómo? pero si usted es la capitana tiene que estar ahí le dije no yo voy a hacer lo que me dice mi médico y Mr. Park nunca aceptaba que le dijeran qué es lo que tenían que hacer entonces le dije lo siento si usted me quiere va a tener que esperarme bueno ya aunque se fueron a esa gira por Europa y después terminaron en Japón y Corea y yo llegué a Japón Alfredo era un desastre desde lo que yo había estado entrenando Regio llegué un desastre que Mr. Park se ponía así y decía qué convocado yo y todavía era capitana ¿no? ¿y qué es lo que había pasado? bueno antes no había Whatsapp ni Facebook ni nada entonces llamé a mi médico y le dije oye mira lo que me está pasando me dijo calma Cecilia entonces estaba entrenando mucha fuerza muchas pesas tu cuerpo está duro necesitas irte a hacer masajes y Mr. Park ¿qué masaje? ni qué masaje no fue posible qué cosa usted quiere se hace la sobrada aquí me dijo de todo bueno yo igual me fui a hacer los masajes entonces Japón entrenamiento pésimo llegué a Corea a jugar con las universidades te juro que las jugadoras de las universidades me bloqueaban en mi cara caía sentada no podía saltar no entendía ya faltaba pues una semana para la olimpiada entonces volví a hacer todo el tratamiento de de recuperación y eso es muy importante un consejo hasta de un conejo el deportista no puede adelantar etapas si tú te lesionas tienes que hacer lo que dice el médico si no estás frito revelándome corriendo el riesgo de que yo pudiera que me pudieran regresar pero era difícil porque ya estaba inscrita entonces le dije lo siento Mr. Park yo voy a hacer lo que me dice mi médico si pero su médico en Perú le dije lo siento yo necesito un masajista necesito que me suelten y necesito hacer un 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 entrenamiento de soltura no puedo saltar y ya ok la regañadientas aceptó y después fue el el mejor todos los campeonatos tienen su 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 algo especial cada campeonato te recuerda algo que el partido que el punto que los premios pero creo que Según para mí fue el campeonato porque además yo sabía que me tenía que ir y no podía seguir en la selección porque yo dije me retiro como número uno y no vuelvo a jugar nunca más ni en club en Perú pero sí en el extranjero porque terminé jugando en Brasil claro porque una cosa es jugar siendo la número uno en a nivel internacional que antes no se veía lo que tú hacías ahora sí y regresar después de ser número uno a nivel olímpico a jugar en la liga con ya una rodilla rota y donde no puedes saltar y te dicen esta fue número uno entonces en la memoria de los peruanos del extranjero ha quedado la Cecilia de lo que jugaba pero sí en el 91 me renunciaron creo Cecilia después de esta reconstrucción de tu rodilla vas a quedar para caminar hacer una pichanguita suave jugar tenis jugar golf pero ya así just for fun lo que tú estás comentando bueno acerca de los Juegos Olímpicos bueno de partida tú en esa época ya usas una rollera muy grande una rollera ortopédica que era grandota uno te veía de lejos y era como impresionante pero pese a eso jugaste un campeonato maravilloso y en lo personal para mí personalmente el que ustedes hayan obtenido la medalla plata para mí no es una pérdida al contrario porque yo te insisto para mí como chileno admirador del voleibol femenino de usted que hayan llegado a una final olímpica es algo soñado soñado o sea quién quién quisiera jugar una final olímpica entonces para mí esa plata para mí vale oro porque encuentro que realmente es un premio a una trayectoria a un espíritu ven los videos por ejemplo yo antes tenía la final en VHS que era de mi papá ahora los días se ve en YouTube y ver a todo el público gritando después como ustedes las quieren en tu país encuentro realmente un triunfo además del voleibol bonito que ustedes jugaron a mí siempre me impresionó mucho el voleibol que ustedes jugaban porque usted no era muy alta salvo Gaby guerrera solar que era la más alta usted en general verso los otros equipos las rusas las alemanas que eran mucho más ustedes jugaban rápido jugaban inteligente tenían una defensa increíble tenían una táctica con rosa armadura bloqueando el medio y realmente daba mucho gusto verlas jugar además como tú contabas también que tenían una mística muy especial de equipo y se notaba un equipo con mística se nota y un equipo que tiene un concepto común se nota y la verdad que yo te insisto para mí verlas jugar verte jugar a ti ha sido siempre una alegría bueno tú estabas contando que para ti cada campeonato tiene algo una mística o algo especial para ti Seúl fue el más importante o tuviste también otros campeonatos que para ti fueron muy importantes antes de responder a tu pregunta y lo que tú dices alaga a mi equipo y es bien importante porque cuando los críticos que creo que no han jugado ni siquiera boliche o nada subir a un podio jugar una final no lo hace cualquiera yo soy de la idea que si lograra ser miembro de la directiva de la federación internacional algún día yo siempre sueño no debería haber la medalla de plata ¿sabes por qué? cuando tú clasificas a la final tú ya ganas la medalla de plata y no puedes celebrar exacto porque al día siguiente tienes que jugar la de oro pero la de bronce ese mismo día tú ganas y la celebras como yo sentí en el 86 los demás los demás los demás campeonatos siempre he sido segunda yo soy la segundona ¿no? por eso soy la amante la segunda la otra y si te das cuenta tú no celebras ese día porque tienes que descansar porque el día siguiente juega la final y estás con la angustia y cuando vas a jugar la final no celebras porque pierdes entonces ¿de qué hace esa frustración de que como ayer yo gané la de plata y hoy día perdí pero gané la de plata? ¿entiendes? ese vacío debería ser como el campeonato la disciplina de tiro si hay los dos llegan a la final juegan el partido hay uno que gana por 16-14 como fue con nosotros los dos deberían llevarse la los dos deberían llevarse la de oro el segundo quedó segundo pero no es perdedor exacto no es perdedor entonces claro si entras a un partido donde el marcador es 25-5 25-2 25-7 le das la de oro de todas maneras porque ese fue le ganó pero a todo un cuerpo ni siquiera de hocico ni de cabeza ni de oreja todo un cuerpo le das la de oro pero si es por un punto deberían ser las dos primer puesto porque las dos son ganadoras ¿no? si hablamos de cuáles son los campeonatos importantes en mi vida yo te voy a decir algo de mi vida no del deporte antes era Seúl antes eran mis hijas mis dos hijas para mí son la medalla de oro más grande del mundo y creo que cualquier madre lo puede reconocer y una deportista con mayor razón porque ser madre para un deportista es más difícil que para una persona normal porque tu cuerpo no está acostumbrado adentro eres un a cero mi ginecólogo me dijo Cecilia de verdad yo nunca he visto un cuerpo tan duro adentro como el tuyo eres deportista afuera y adentro antes era Seúl pero después paso a ser mis hijas que siempre van a ser número uno y el encendido del pebetero porque creo que fue un reconocimiento a la vida soy sobreviviente de cáncer agradezco al universo creo que no me quieren ni arriba ni abajo y dijeron esta mejor que se quede en el mundo porque todavía tiene que hacer cosas y si tendría que ir en el ámbito deportivo netamente deportivo yo me quedaría con Seúl con el 78 que que fue digamos el lanzamiento de un equipo que entró directo al de mayores el campeonato mundial de 81 que fue espectacular y donde me apodaron la surda de oro no mi país no fue ningún periodista peruano que dijo la surda de oro sino fue en México porque fue otro campeonato extraordinario para mí quedamos segundas después de Corea con un equipo que era el favorito que de todas maneras iba a ganar y donde los periodistas y los comentaristas decían de dónde salió esta porque los seguidores de México son seguidores bien importantes entonces me comenzaron a decir la metralleta la la luz del mil mil nombres hasta que uno dijo no esa es la surda de oro y se quedó para el resto de la vida y para mí recordar la surda de oro es campeonato mundial juvenil de México todas esas chicas fuimos al campeonato mundial del 82 y volvimos a salir segundas pero lo que yo quiero que el público que conoce el conocedor realmente del volei sabe que las potencias de esa época era Japón Corea China viene China favorito viene Japón favorito viene Estados Unidos favorito y te cuento una anécdota la clasificación que nos tocó Estados Unidos China Brasil y nosotros cuando nos toca con Estados Unidos nosotros teníamos la maleta lista para irnos a Trujillo imagínate la mentalidad de nosotros era imposible pues ganar a a Estados Unidos imposible pues ganar a a China ¿no? ya Brasil con Brasil nunca hemos tenido duda ¿no? entonces difícil era pensar que le podíamos ganar pues a un Japón entonces este chicas el jefe de equipo que creía tanto en nosotros dijo bueno mejor tengan listas las maletas porque salimos inmediatamente yo no recuerdo si era en bus o teníamos que después del partido ir al hotel recoger las cosas y el avión salía a las 6 de la mañana y recuerdo que yo no quise hacer maletas yo siempre siento rebelde yo digo ¿pero por qué tengo que hacer maletas si yo sé que me voy a quedar? ah Cecilia tú siempre tan arribista que no sé que no yo sé que voy a quedar y como en ese campeonato también yo estaba jugando bien y le digo ¿pero por qué tenemos duda alguna? mire cómo estamos jugando ¿qué tiene Estados Unidos que no tengamos nosotros? lo único que tiene es un tremendo porque tú veías Estados Unidos y parecía que venían todo el país completo porque pasaba la delegación y seguían pasando y pasando y pasando y además todas uniformadas regias con su maletizazo de USA era impresionante ¿no? le dije no yo no voy a ser mi maleta por cábala no voy a ser mi maleta y ganamos y nos clasificamos a la final dime un país como China que tiene millones de habitantes miles de habitantes comparado con que en ese momento creo que éramos ni 20 millones de habitantes pasar a una final esa mentalidad de los antideportistas que no deberían ni siquiera mirar el bowling ni opinar porque ahora es muy fácil Twitter Facebook que son segundonas que han ganado que están celebrando yo celebro mi medalla de plata mucha honra toda la medalla de plata entonces este ese día yo que si tengo que reconocer Perú no jugó como debería jugar ya nos habíamos conformado de ser medallistas porque nos encontramos con un equipo que el primer partido porque hemos jugado doble con ellas este nos ganaron ya estamos esperanzados ya estamos de que ay igual nos van a ganar si le hubiéramos puesto un poquito más de de fuerza quién sabe ¿no? también yo digo ¿no? si en Seúl hubieran cambiado las reglas te aseguro que no hubiéramos sido campeonatos olimpícas no me voy a engañar si hubiera ido Cuba no sé tampoco pero igual sigo siendo campeona olímpica porque si te das cuenta estar 14-9 con China para que le falte un punto para que ganen y nosotros remontar casi todos los partidos hemos ganado 3-2 3-2 3-2 un punto un punto un punto no había físico que aguantara no porque no nos habían entrenado bien yo desde acá le mando un saludo a Javier Beltrán que lo quiero mucho que nos preparó y faltando muy poco tiempo lo desembarcaron cuáles fueron los motivos no sé que me hubiera encantado que él estuviera en la olimpiada porque me hubiera hecho toda la preparación de descargo o de soltura este hubiera sido otro cantar pero qué suerte que hasta esa esa olimpiada las reglas fueron de esa manera porque si no había cambio bola cambio bola mi medallita no lo hubiera recibido qué impresionante y qué recuerdos tenés tú como deportista y además sumado al tema deportivo mismo la experiencia emocional del campeonato lo que pasa antes después porque uno claro el público ve al equipo en cancha pero no ve todo lo que pasa alrededor el esfuerzo el trabajo dirigente el trabajo entrenadores de las familias esto es un todo que tiene lo lindo de nuestro deporte que también fomenta el trabajo en equipo el respetar al rival obviamente hay rivales que uno quiere también matarlos pero hay siempre es distinto a otros deportes y también lo que tú dices es muy cierto yo concuerdo contigo esto de llegar a una final ya eres ganador y más encima una final olímpica o sea un sueño la verdad que lo encuentro maravilloso cuéntame un poco siguiendo con esta conversación bueno tú hablaste que jugaste en Japón en Brasil en muchas partes pero un poco tú cuando decís hacer este cambio en tu vida y bueno ya algo contaste acerca de que te gusta hablar y poner tu opinión esto de volcarte al mundo político porque son mundos muy distintos pero en el fondo tú en el deporte destacaste fuiste muy figura pero cuando te decís partir a algo quizás nuevo donde claro tú tenías una fama como deportista pero a lo mejor no tenías un un currículum como político cuéntame un poco cómo fue esa o cuándo hiciste el click para decir ya quiero entrar a política y llegar a ser diputada y tener que si yo un nombre en otro en otra cancha cuéntame un poco cómo fue esa evolución para comenzar la constitución política del Perú dice que cualquier ciudadano nacido en el país obteniendo mayoría puede ser congresista y diputado es la persona que vigila que vigila que se cumpla y se respete lo que manda la constitución lo que manda el reglamento del congreso y no tienes que contar con un título universitario y para que las las personas sepan ser voleibolista es una profesión tú no eres voleibolista de la noche a la mañana y quiero repetir yo he tenido 10 años 15 años dedicada a ello no he tenido viaje de promoción no he tenido fiesta de promoción me dediqué de lleno al al vole pero eso no significa que que me quitó ser voleibolista me quitó tener criterio no confundamos que me menosprecen por ser voleibolista es la persona que tiene poco autoestima de sí mismo que refleja el la ley del espejo tú criticas al otro porque te ves reflejado en eso la ley del espejo es muy claro yo te digo que eres un tarado porque yo soy la tarada pero en fin ese es un tema aparte que no lo voy a tocar ¿cómo nace que yo quiero ser diputada? me voy a Alemania a operarme porque me destruyo completamente la rodilla y Brasil me dice si tú quieres quedar acá te hacemos la operación pero si tú te quieres ir a Alemania nosotros no este pagamos nada yo le dije prefiero ir a Alemania porque ya me habían dado los contactos que es la mejor el mejor lugar para el centro de rehabilitación y además Alemania a mí me ha salvado la vida me diagnosticaron cáncer en una hora me arreglaron la rodilla me reconstruyeron la boca después de la posquimio mejor yo para mí Alemania es mi segundo país mi hija es alemana me casé con mi es como el síndrome de Estocolmo me casé con mi terapista no con mi rector sino con mi terapista entonces mi terapista me devolvió la vida porque yo tenía una rodilla rota y tenía el ácido láctico lleno una rodilla de este tamaño y yo soñaba que me iba a ir a Barcelona y yo le decía voy a Barcelona sí 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 obviamente que él sabía que no pero tampoco me podía decir de otra manera tanto que cuando yo entré a la sala de operaciones era tal mi tensión que no desperté porque tenía el trauma de que no iba a poder caminar y verdad en esa época 1991 operación de cruzado anterior que me sacaron el tendón el tendón yo tuve una rehabilitación de un año ahora no no es tanto pero no podía apoyar el pie la pierna seis meses andé con muletas fue muy duro una rehabilitación muy fuerte pensando pues que yo me iba a Barcelona pero cuando ya iba pasando los meses ya me iba dando cuenta que no iba a ir después hubo una complicación que tuve que entrar nuevamente al quirófano fue fatal y entre rehabilitación va rehabilitación viene me enamoré de mi terapista me casé tuve una hija y le dije oye tú eres tan bueno porque no armamos una clínica ortopédica rehabilitación entonces terminé abriendo mi clínica ortopédica rehabilitación y nosotros somos siete hermanos y allá en Alemania ahí estaba yo Alón Alón con una hija con un marido teniendo una clínica viviendo regio ya tenía yo me dedico a muebles a inmuebles corredora de mis propiedades alquilo vendo compro entonces eso es más lo que había ahorrado entonces hice la clínica pero tenía todo pero no tenía la vida y para mí tener la familia después de tener diez años a mis compañeras del gole irme a Alemania y vivir tres gatitos ahí dije no esto no es vida regresé y le dije bueno tenemos una super clínica camina solo pero yo quiero poner una en Perú y hacer algo para mi país porque yo he sido afortunada no sé cuánto tiempo más voy a ver a mi mamá quiero vivir ahí quiero que mi hija conozca su idioma de la madre ella ya tenía un año o menos y cuando me preguntaba no es lo mismo decirle tesorito claro que te digan ¿qué es eso? ¿no? amorcito no hay la palabra en alemán ¿tú crees que yo me movía así? no quiero agua mamá hasta que me hablaba que es agua ¿no? pero al final sí mi hija habla tres idiomas hasta cuatro ¿no? el alemán el español pero cuando me di cuenta que eso iba a pasar porque al final ella iba a ir al colegio la presencia alemana iba a ser muy fuerte porque yo no tenía con quién hablar español yo hablaba alemán con el papá pero con mi hija español pero mi hija ya cada vez entonces decidí venirme al Perú y formar un ONG que se llamaba Buscando Talentos y Educación perfecto mi sueño era como yo había salido de una familia pobre enseñar el volei enseñar educación para que a través del deporte tú podrías transformar tu vida pero sin dejar de estudiar porque yo no no podía yo tenía que cargar una familia solventar una familia todos dependían de mí entonces lo que yo ganaba era para mi mamá para mis hermanos pagar la universidad porque hermanos pagaban era un loco ¿no? era la que el proveedor digamos la proveedora regreso y ganó una academia con la ONG subvencionada por mi clínica de 700 alumnos pero yo ya notaba que mi esposo me decía regresas o te quito la subvención entonces yo dije ah me voy al Congreso a pedir ayuda porque si en el Congreso siempre me han dicho ay que linda me daban mi tablita mi mi platita mi plato de plata con mi nombre y diploma y nada más no me daban ni pollo a la brasa porque no estaba en el marco legal me voy pues a hablar con un diputado me recibe porque yo era conocida este y además coquetón el tipo yo le quería ahorcar ¿no? yo creo que quería salir más conmigo que ayudarme pero bueno en fin esa era otra historia entonces nunca me voy a olvidar entonces yo mira sabes que yo subvenciono a 700 niñas tengo que pagar a profesores y ahí recién me doy cuenta como es cuando tú no estás ligada a la política es muy importante la pedagogía política desde niños en el colegio que eso es lo que yo también implementé cuando era diputada yo quisiera que me ayudes pero en el Congreso tú tienes tres cosas para hacer legislar representar y fiscalizar no puedes dar plata no puedes hacer proyectos de ley que generen gastos entonces este me dijo ay Cecilia sí pero no no podemos no podemos darte dinero y yo pero qué estúpida ¿no? porque yo pensaba que sí todo el mundo va al Congreso a pedir ayuda cuando no es la parte que le corresponde al Congreso no hay lugares precisos y es exactamente de lo que estábamos hablando tú subes a un podio y creen que no es nada tú eres congresista al día siguiente te odian y piensan que tú regalas eres papá noel yo siempre voy a defender mi institución así odian a los congresistas entonces salgo del Congreso volteo y digo yo regreso como congresista y eso salgo elegida y en el interín pero ese también es una anécdota graciosa como yo soy de armas ya había salido regidora y me encuentro con el gerente de la administración de la municipalidad y me dice Cecilia yo quiero ser candidata al Congreso tú conoces al candidato Toledo porque yo las dos veces fui con Toledo las dos veces renuncié a él qué pena en fin entonces este le digo no pero qué cosa quiere yo quiero ser candidata al Congreso vamos porque yo quiero que me ayude para el tema de mis chicas porque alguien me tiene que ayudar en vez de gastar tanta plata en la campaña que me dé para mis chicas vamos nos trepamos en mi carro nos fuimos al hotel y no salía estaba espere y espere hasta que sale y todo contento me dice ay negra qué lindo estoy escuchando las cosas que estás haciendo me parece muy bien y justo quería hablar contigo quiero que tú seas candidata al Congreso ah perdón no 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 le dije yo no he venido para eso yo he venido para que a mi amigo le des un número porque sea congresista y le dice economista tiquitiqui y me dijo no ah le dije ok me voy me fui y ni había ni bien había cruzado ya estaba a media cuadra con mi carro me llama él mismo porque me hicieron que dejara el número ok negra regresa ya te voy a dar un número para él siempre y cuando tú me aceptes ah ya le dije dame el número y me dio un número 40 y algo y cuando llego me dijo no 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 te voy a dar el número 30 y me dio el número 30 el 30 difícilmente que salga entonces después que yo me había ido a conseguir un número para mi amigo economista que tenía su sueño ser congresista salgo del hotel la típica la mamá es la mamá hola mamá hola hija ¿dónde estás? bueno saliendo del hotel y quiero decirte que voy a ser este candidata al Congreso de la República ay que bien que lindo si si pues la campaña y con quien vas a ir con Toledo pero hija él tiene 4% bueno hijita después de todo lo que me has dicho y todo lo que has realizado en tu vida ya ya yo si te creo que vas a ganar ya dime en qué te puedo ayudar y me lancé pues a a ser congresista salí elegida hice todo esto de lo que es el marco legal y en el 2006 dije no más porque fue muy duro yo quería sacarle el ministerio de deporte no se pudo pero saqué premios para los deportistas seguro para los pobres para los deportistas ingreso a la universidad ingreso el 5% para que el estado y 3% para que las empresas privadas tomen a un deportista becas para la universidad porque siempre creo que es importante que vayan paralelo con los estudios porque el deporte no dura para siempre este impuesto de trabajar monedas y casino mejor yo cuando yo logré todo eso dije me voy y dejé la política en el 2006 porque yo yo había sacado quería sacar renovación por tercios porque de verdad llega un momento en que no puedes lograr todo y para mí es muy importante mi familia soy divorciada dos veces porque dejé Alemania porque no quería no me dieron la subvención que yo quería ingresé a la política y ya amor de lejos feliz de los cuatro como dice la canción regresé a Perú me volví a casar con un periodista norteamericano mi hija la mayor ha hecho maestría ha terminado este diseño gráfico fotografía está haciendo su maestría mi hija la menor acaba de entrar a Stanford y es una pena porque acaban de decirle justo el día que no iba a ir al campus y no va a ser online por esta pandemia que ha destruido a todo el mundo y estoy tratando de que regrese al Perú porque yo soy mamá gallina y para mí el logro más importante más allá de todo lo deportivo es la medalla de oro con mis hijas y tengo unas hijas maravillosas entonces en el 2006 dije me dedico a mis hijas porque mi hija la mayor se había ido ya a terminar la secundaria a Alemania y era muy duro creo que fue el momento más duro que tuve que pasar porque nunca esperecé solté el dolor de aceptar que mi hija se fuera después de haber vivido 13 años conmigo siendo yo mamá gallina teniendo una niña de 6 años la hermana y creo que la tristeza más todo lo vivido hizo que el cáncer saliera todas las células las mandlas que uno tiene en el cuerpo si tu sistema inmunológico está bien lo neutraliza pero mi sistema está tan maltratado que me dio linfoma de Hawkins hice 4 meses de quimioterapia muy duro de verdad Alfredo si yo debería decir que soy una persona sobreviviente y qué fue lo más duro que tuve que pasar fue el momento que me dijeron que tenía cáncer en Alemania y cómo le iba a decir a mis hijas cómo las iba a dejar porque cuando te dicen tienes cáncer lo primero que dice ya me voy a morir dónde está el testamento dónde tengo que hacer es una cosa impresionante y para un deportista más eso es lo que yo creo porque yo tengo un metro ochenta y tres tengo cincuenta y ocho años nunca he tenido sobrepeso siempre me he cuidado he comido súper saludable no fumaba no tomaba era lo más cuidadosa que te puedes imaginar y y hacía deporte como una persona con todo eso tú dices no el cáncer no le importa quién eres blanco negro católico no católico gay no gay lesbian no importa él no le importa quién eres simplemente entra tu vida y afecta a raza como un tsunami con todo creo que fue el peor momento de estos cincuenta y ocho años cada diez años he tenido de todo me he roto siete veces la rodilla me he caído un silo me he roto el tobillo el hombro todo pero el tsunami más grande que arrastró con todo porque se lleva la célula buena la mala este puede destruir cualquier órgano que no fue mi caso fue el linfoma de Hawkins y los cuatro meses de 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 quimioterapia después del dos mil diez después de haber pasado ese terrible momento la quimio este no tuve náuseas vinieron mis amigos de todo el mundo nunca me voy a olvidar fue la parte mala terrible pero la parte buena es que todos mis amigos lucha fuentes con norma velarde con inma cordero que al final ella se fue con cáncer también este estaban todos los días intercambiándose cuidándome fue esa parte la 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 es maravillosa termina todo eso y yo me siento súper bien yo tengo una casa de playa al sur como tengo dos hijas yo siempre he sido súper independiente decido porque este hay una parte un poco dura que me cuesta aceptar pero eso es lo que yo viví mi esposo en ese momento ahora es mi ex esposo ya debe saber por qué me mira face to face después de yo regresar de Alemania me dice ¿sabes qué Cecilia? no tengo plata para tu cáncer y tú dices perdón no era una gripe no es que no tengo plata para comprarte un panadol no tengo plata para tu cáncer para mí fue una cachetada a la vida que tu esposo te diga ¿sabes qué Cecilia? no tengo plata para tu cáncer yo hubiera preferido que me dijera ay Cecilia ¿sabes qué? no importa vendemos todo yo uso mi tarjeta pero tú no te mueres tú te vas a curar con los mejores médicos y después que eso me dijo yo le comenté no te preocupes yo tengo seguro oncológico por eso es tan importante el seguro Alfredo de verdad eso fue lo que me salvó la vida y eso fue que me abrieran los ojos de que yo no podía seguir casada con ese tipo entonces llega el momento y hago este preámbulo porque es como llego la segunda vez al congreso entonces teniendo mi casa playa hay una clínica cerca y yo quería tomar un seguro familiar para mis dos hijas para que si sucediera algo yo vaya a esa clínica viene el broker a conocerme hoy Cecilia tú has jugado goli qué lindo tiqui 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 me habló media hora de mi vida de cómo qué partidos él se levantaba en la madrugada porque acuérdate que los partidos de Seúl eran la madrugada para nuestro país este y me dice después pone una cara así todo y me dice ay Cecilia tú eres una campeona pero no te podemos dar seguro what por qué porque tienes preexistencia y Alfredo dije no puede ser acabo de salir de esto y tengo que pasar por el otro cuando termina es dije esto no es posible si yo siendo famosa me sucede esto que será el señor de la calle ah dije no 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 regreso al Congreso a cambiar la resistencia del cáncer no es sinónimo de que nadie te pueda rechazar y ha sido rechazada en mi vida y ahora me van a rechazar porque he tenido cáncer sí estaba verde tenía 40 kilos un metro ochenta y tres pero eso no significaba que estuviera muerta hasta el banco me rechazó un préstamo que pedí por gusto y le dije ah muy bien ah no me queda el préstamo pues bien ahora yo retiro todo lo que usted ingresa todos los meses de mis alquileres y me voy a otro banco al día siguiente me dieron el préstamo entonces digo claro ustedes me quieren sacar examen y todo eso es lo que uno tiene que vivir como deportista es deportista y como ciudadano ah no yo en eso si soy bien de armas tomar entonces dije no llegó el momento de regresar al congreso sacar la persistencia trabajar para el plan esperanza que le di el nombre al presidente Humala en ese momento para que todas las mujeres y todas las personas que tuvieran cáncer se pudieran atender y esa fue la manera de que yo regreso la segunda vez netamente para el tema de salud y si Alfredo si alguien me propusiera Cecilia tú regresarías al congreso creo que yo no diría que no porque me encanta este yo estudié derecho un ciclo un año en la universidad y quería ser derecho constitucionalista como yo se mea peleadón me gusta pelear no se nota pero yo tenía como un padre adoptivo que me dijo Cecilia es 1985 eres del mundo una de las mejores no desperdicies la oportunidad de ganar tu dinero ahorrar pan para mayo invertirlo bien y estudiar puedes hacerlo siempre Alfredo lloré tanto de dejar la universidad a mis amigos porque ese era mi sueño pero tenía razón y yo a los 58 años estoy jubilada y vivo de mis rentas como dicen mis hermanos que maravilla mira yo estoy estoy muy estoy fascinado escuchándote me me da mucho mucho emoción lo que tú cuentas con respecto a tu enfermedad pero yo mientras tú hablabas yo decía pero tú tú eres una luchadora o sea yo me imaginaba a Cecilia diciendo no esto no me la gana y voy en contra y le gano y después voy nuevamente al congreso y voy a ganar a mí me me tiene muy muy contento escucharte porque en el fondo tienes una vía de lucha pero de triunfos que como tú tú decías te decían oye tú no yo soy mejor te voy a ganar no yo te gano encuentro espectacular esa actitud de vía porque ojalá todos la tuviéramos porque demuestra lo grande que eres pero la verdad para mí estas entrevistas estas conversaciones más que entrevistas son conversaciones me gustan mucho más por el tema deportivo por el lado humano y tú has compartido conmigo y con los seguidores tu lado humano que es muy lindo es muy hermoso la verdad que yo de contada no soy periodista pero he ido aprendiendo de a poquito algunas cosas y la verdad que poder conversar contigo de esto es muy valioso le da mucho mucho sentido a la vida y que el deporte finalmente nos entrega todo eso nos entrega este respeto por la vida estas ganas por luchar por seguir adelante si estás lesionado me mejoro para volver a jugar y jugar mejor si quiero ser diputado lo hago todo para ser diputado venzo las enfermedades los cuentos increíbles los cuentos increíbles y y nada yo quiero agradecerte nuevamente por esta conversación darte las gracias para mí como te contaba fuera cámara es un honor poder conversar contigo porque yo cuando era joven jugaba voleibol en Chile y soñábamos jugar algún día un campeonato importante un mundial que se yo le veíamos a ustedes que estaban jugando juegos olímpicos mundiales que se yo era una inspiración para mí como hombre también y como las mujeres también chilenas quiero darte las gracias mandarte un abrazo gigante mucha salud en estos tiempos de tan difícil de pandemia desearte obviamente siempre éxito en todos estos proyectos porque me imagino que tienes muchos proyectos y muchas ganas de seguir luchando y dando la pelea quiero también agradecer también aquí a Nelson Montero por también por la gestión que nos hizo por hablar y y conocernos y compartir tanto 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 de voleibol de la vida también a Javier Bereta que también es un amigo peruano que también está muy ligado a a a a ustedes y bueno hay tanta gente que que ama el voleibol que las quiere a usted que las respeta que las admira así que quiero que las gracias de nuevo estoy muy contento con esta conversación de haberte conocido de poder hablar contigo y que tú también nos hayas compartido tantas cosas tan lindas de tu vida el deporte y en general de todo así que eso Cecilia Javier es tan lindo de verdad lo conozco hace muchos años es un seguidor del vole y y y me pedía amiga linda porque siempre estamos en contacto a Nelson que nos hemos encontrado en diferentes campeonatos en el camino de la vida el último fue en los panamericanos este nos tomamos una foto y quién iba a pensar que este iba a ser la conexión para una linda conversación porque a veces piensan que los deportistas somos inalcanzables que 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 es imposible que sean humanos ¿no? pero así como seamos somos deportistas que subimos a un podio que somos número uno en el mundo somos humanos que vivimos también carencias sufrimos tuvimos tenemos desilusiones nos enamoramos caímos nos volvemos nos volvemos a enamorar lloramos reímos somos uno más y en esta pandemia tan terrible que ha tenido que vivir el mundo donde es como si estuvieran haciendo una limpieza de adentro y donde no es posible entender cuándo va a terminar digo este solamente que hay que cuidarse que hay que entender que esto no es un juego es un virus tan letal que a algunos les agarra más que a otros yo sí soy muy cuidadosa estoy desde el 8 de marzo en mi casa he salido creo que cinco veces en estos cinco o seis meses este pero la vida te enseña a aprender a vivir en armonía con tu familia porque acuérdate que el día a día nos gana el día a día se come las preocupaciones antes nos preocupábamos de que estábamos mal pero ahora es realmente el momento más difícil que el mundo está viviendo yo le agradezco al universo todos los días Alfredo de despertarme y estoy respirando ya eso para mí es el mejor premio que me pueden dar y poder conversar con mis hijas con mi familia con mis amigos porque de verdad es lo más valioso que que la vida me ha puesto en estos momentos mira te conocí a través de de esta entrevista y y a muchos más porque ahora es la única manera de podernos comunicar y estar salvaguardando nuestras nuestras salud así que nada yo yo te agradezco que transmitas un poquito del de lo que es de lo que fue Cecilia y de lo que es en el 2020 dadas las circunstancias uno se tiene que estar reinventando porque para nadie le le está yendo bien porque a veces yo yo siento ¿no? el pobre está padeciendo pero los que trabajamos duro para tener una vida como cualquier otra persona que trabaja dura también y siento que nadie nos considera mejor dicho tú sí puedes padecerlo la pandemia la pandemia a los pobres le tiene que ir mal y nosotros le vamos a ayudar y a los que trabajamos y que también nos va mal digo también nos está costando pero igual estamos reinventándonos estamos saliendo pero lo más importante creo en este momento no es ni pobre ni rico ni medio ni alto ni blanco ni chino sino simplemente tratar de cuidarse y quedarse en casa no hay otra porque si te agarra este corona no sabes cómo vas a salir de ello así que muchas gracias Alfredo a tus seguidores este un poquito de la vida de Cecilia Taid a mi manera gracias